Familias, cuidarse y quedarse en casa es un gran gesto de amor propio. Pero quedarse en casa no significa aceptar ningún tipo de maltrato intrafamiliar. Por esto es importante que el respeto, la gratitud, la tolerancia y el aislamiento preventivo obligatorio nos invita a unirnos, a estar unos para otros, a ser solidarios y aprovechar el tiempo libre de la mejor manera. Quédate en casa con amor.